de los árbitros, las polémicas de la jornada del fin de semana. Bueno, y vamos a comenzar con esta. A ver, es la expulsión de Antonio de Jesús Chucho López. Fíjense que a mí lo que me llama más atención es que antes de que Chucho caiga al piso, ya el asistente tiene la banderola arriba. Luego se da el tema del cabezazo y todo lo demás y él es el que lo termina expulsando. A mi criterio, yo quiero escucharlos a ustedes, para mí está bien expulsado porque levanta y le da un cabezazo. Ve al asistente, el asistente señala algo antes. Ahí ya levantó y ya levantó. Es una falta en contra de Chucho. Y luego, ahí es en donde se da el asunto. El árbitro esté enfrente, no puede no ver la jugada, el central. Sí, lo que pasa es que en esta, quien le avisa al árbitro es el asistente. Pero mira dónde está parado el árbitro. Pero él ya iba, exacto. Él no está viendo hacia un costado, él ve el balón, él no se percata de lo que sucede en esa jugada. No, para mí bien la expulsión de Chucho. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero hoy no termina eso. Sí. Más allá de que Chucho López se equivoca, lo que hace precisamente Sotomayor, que es el jugador del Deportivo Misco, porque va al suelo y luego le dice algo, estando en el suelo Chucho López. Y creo que, lo he dicho, para mí uno de los peores arbitrajes fue este, pero les diría que en esa Sotomayor provoca. Sí. Porque a ver, Chucho López va al suelo, es cierto, y ahí le grita algo, Chucho se levanta. Sí, porque se ve cuando Sotomayor voltea y le dice algo a Chucho, y es ahí donde se da la reacción de parte de López. Lo malo de Chucho es que cayó en la provocación. Claro, cayó en la provocación, seguro. Pero creo que el que provoca también tiene culpa, y como el árbitro no estuvo pendiente, porque es que no lo vio realmente todo, va a la lógica, que es la que le dice el asistente, y estoy seguro que el asistente lo que le dijo fue, hay un cabezazo de Chucho López, y no sé si le detalla que el otro lo provoca. Porque si vas a mandar un mensaje, mándalo completo. Sí. Sí, cayó en esto, pero también tal jugador lo provocó. Pero el árbitro creo que no se percata del todo, porque quien le ayuda en ese sentido es el asistente. Para mí el árbitro ni siquiera se da cuenta de nada, de la jugada, Pedro. No, es que no se da cuenta. Porque él está sobre el balón. Si te das cuenta la posición en la imagen que nos colocaba producción, la posición es muy buena, viendo que el árbitro sí está cercano a la jugada, pero viendo hacia el frente. Él para mí ni siquiera ve qué sucede. Mira, aquí está. El árbitro va hacia el frente y... Él ya va más adelante y ellos se quedan atrás en la falta que pone. Pero yo les pregunto a ustedes. El árbitro Pita ya está detenido el partido. ¿Por qué se desentiende si ve que hay un jugador en el piso y el otro va encima? Eso creo yo que hay que ponerle atención. Porque mira, aquí se da todo. Que aquí es correcto el asistente sancionando la falta en contra de Chucho López. Señala fuera de juego. Bueno, sí, porque levanta la bandera. Sí, fuera de juego. Entonces el árbitro, mira, ahí lo está señalando, pero él no puede desentenderse de dos jugadores que están uno en el suelo y el otro ahí. Sí, pero creo que su recorrido de alguna manera no es el mejor. Erick Orozco es el árbitro central. Habrá que decirlo, que le empezó el juego a Erick Orozco. Pero esa es una, hay varias. Sí, vamos con la siguiente porque hay varias. Tener los penales. Sí, vamos con esta. Esta es la falta sobre José Morales. Es una falta de G.S. Orizar. El árbitro está a tres metros cuatro de la jugada y todo termina en la segunda anotación del Deportivo Misco. Entonces, cuando no señala... Para empezar, no debe contar la jugada. Cuando no señala... Mira, aquí y lo acercamos acá. Sí. Es un pisotón clarísimo. Y entonces no lo señala y entonces todo deriva en el segundo. Pero, ¿sabes? El árbitro tenía buena colocación y, segundo, le pudo haber ayudado el auxiliar si corre por ese lado. Fue el mismo que señaló el cabezazo de Chucho López. Y hay un pisotón clarísimo. Estoy de acuerdo. No, no debió contar la jugada en sí. Estamos hablando del árbitro, ¿verdad? Aquí los equipos... Bueno, Misco lo hizo bien. Eso es otro tema. Los equipos es otro tema. Estamos hablando del árbitro. Ellos tienen el balón y van hacia adelante. Vamos con la siguiente. Este es el penalti que le señalan a Municipal. Ahora bien, yo ayer te decía, Pedro, que pudo no marcarlo, ¿verdad? Creo que sí hay contacto. Pero fíjate que si ves la pierna izquierda del jugador de... Pierna derecha, quiero decir, del jugador de Misco, ahí es en donde termina enganchando. Aquí lo vamos a detener y ahí termina enganchando. Entonces, como una va por allá al balón y con la derecha termina enganchando el pie de Archila. Ahí. Por eso es que el jugador se queda enganchado con él. Sí, ya viendo la repetición, la repetición y la cámara lenta aguantan con todo. Pero viéndola así, hoy estoy un poco más del lado de que sí es penal. Para mí no es penal. Para mí en esta creo que el jugador de Misco va al balón. Si bien es cierto, como lo mencionas, Milton, si hay un contacto creo que es inercia de la barrida. Para mí no hay ninguna mala intención de derribar a Archila en esa jugada. Creo que esta no era penal. Y luego si hay otra falta que era para marcar penal, que no la marca. Pero en esta yo considero que es inercia de la jugada. Es cierto lo que manifestaste, que sí se lo pasa llevando, pero inercia de la barrida. Claro. Pero la barrida va para mí al balón. Y si te das cuenta, el contacto es efectivamente con el balón. Yo ahorro mi comentario, solo estoy diciendo que pienso igual que Walter. Sí. Y no es solo esa. Hay otra que fue todavía más... Pero esta, digamos, entra a lo que ya hablamos, ¿verdad? Que pareciera que va inclinada, que no debió marcarse. Pero hay otra. Hay un empujón tan claro. Ah, bueno, sí, también. Que bueno, uno se pregunta, ¿y entonces para qué están los auxiliares? Ya la veremos. Porque esa también era de marcar falta y tiro desde el punto penal. Veamos esta continuación. Este es una que a criterio de nosotros debió señalarse como penalti. Este es penalti. ¿Tacos por delante acá? Sí. Lo que pasa es que yo he escuchado a exárbitos que dicen que no. Porque a la larga el jugador salta. Sí, pero salta para evitar un contacto. Si él no salta, es muy probable que estuviera, a ver, al límite de una posible lesión. Creo que él salta más por protegerse, porque mira la manera en que llega. Que realmente eso es lo que yo analizo en esa jugada como tal. Si él se queda tratando de esperar el balón y algo más, viendo una barrida que va de esa forma, porque ve el impulso del jugador. Sí, mira, los tacos van por delante. Ahí es muy probable que él hizo lo correcto para evitar una lesión. Sí, porque todavía logra sacar. Es cuando ve que el jugador vaya de esa manera, es lo que hace es tratar de evitar el contacto. Pero esta es una falta clarísima, ¿verdad? Yo ayer lo decía que me parece que sí. Y la posición del árbitro acá, acá sí está de frente a la jugada. La posición del árbitro para mí en esta es buena, pero no la marca. Y sí la ve. Sí. Y bueno, el empujón que decía Pedro es este, el que vemos a continuación, tras una jugada de tiro libre de Sequén. Va y por Sequea. Aquí no lo vemos aún, porque sale el cambio de cámara, pero lo vamos a ver en la repetición. Es el que lo empuja, creo que es Sotomayor. Vamos a ver. Ahí va y ahí está el empujón. Es por detrás, la pelota está en juego, porque el portero la tiene, ¿sí? Se va al suelo portillo. Para mí, esta era de sancionar. Pero, y en el tiro libre, si podemos regresar un pedacito esto, ves que cuando viene el centro, Sotomayor va y levanta el codo antes de que lo empuje. Y si eso es lo que le empiezan a reclamar, aquí es en donde cae, pero en cuando empieza la acción... Pero este es un empujón por detrás, es innecesario, y el balón está en juego. Sí, y lejos de ahí, aparte. Esa es otra que creo. Para mí esa era... Entiendo que la manera en que va al suelo es exagerado, que el empujón tal vez no era para terminar así, pero hay un empujón. ¿Y será también que algo pudo haber dicho? Y está en juego el balón. ¿Y será también que algo le pudo haber dicho Milcia? ¿Es que reacciona así Sotomayor? No, yo creo que va más porque en este caso Portillo lo que está haciendo es reclamar lo que dice Milton. Aparentemente un contacto antes. Él, como ustedes se dan cuenta, termina en el suelo y él le dice al árbitro que hay un contacto, eso es lo que le reclama al árbitro. La gente de Misco le dice que no es así y que estaba exagerando la caída, lo que le hayan dicho, y se pone de pie. Cuando da dos pasos es cuando llega el jugador de Misco, Sotomayor, y lo empuja. Entonces ya es otra acción esa y si es, digamos, por detrás y un empujón. Debió marcarla el árbitro. Solo ahí ya vimos que pues el arbitraje de Don Erick Orozco y sus asistentes, Cristian Alvarado, David Ical, y cuarto árbitro que era Raúl Camarro, pues realmente en este partido quedó a deber. Nos vamos al estadio pensativo. Hay una acción que los jugadores de Antigua pidieron como penalti. La verdad es que la jugada es muy rápida y pedían esta mano de fraccia en el área. Si ven el jugador ahí va con las manos atrás. Después de que esté el contacto, ya los brazos están extendidos. Por eso es una jugada muy rápida. El árbitro, ante la duda, la premisa es... No, para mí no. Para mí no es. Aparte, es con fortaleza, es fuerte el remate. Es que, oíme, sí le puede dar en la mano, Milton, siempre y cuando la lleve en una posición natural. Sí, lo que se juzga es si hay un movimiento voluntario de la mano hacia el balón. En verdad, eso es lo que tiene que juzgar principalmente el árbitro. Van a haber siempre contactos con el brazo y demás, pero las manos defensivas tienden a tener otro poder de análisis. Ahora, las ofensivas, esas todas se van a marcar. Bueno. Las defensivas son diferentes. Terminando el partido en el estadio pensativo, esta acción de Braulio Linares. Fuerte con los tacos por delante. Vean. Sí. Sí, eso ya fue concluyendo el juego. Diría que esa... Bueno, ¿dónde está ubicado Walter López? Walter López está en el medio campo, para empezar. Es sobre Óscar Mejía. ¿Dónde está Walter López? Está en el medio campo. Sí. O sea, su posición, aunque sea lejana, le permitía juzgar de otra manera. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que... Por lo menos a María, creo. Sí, que llegaba para eso, ¿no? Para Cartulina. Decide concluir el juego y aquí que se acabe todo y luego vino ese inconveniente después del partido. Walter. Sí, demasiado fuerte esa falta. ¿Pudo ser qué? Para mí, roja. ¿Roja? Sí. Para mí, roja. Bueno, y esto que viene a continuación, de pronto no es polémico, pero es algo reiterativo. La Armaya se vuelve a romper de la misma portería en el estadio Santa Lucía. Pasó con los cremas, y vuelve a pasar acá. Sí, sí, curioso. Bueno, que con cremas, mira lo que le pasó a los árbitros. Estuvieron en el vestidor una hora veinte minutos. Una hora veinte minutos estuvieron en ese juego. Sí. Concluido el partido, se fueron al desfago. Pero aquí, la red. Pues, ¿qué te puedo decir? Pasó en el partido de los cremas hace una semana. Y esto puede complicar el trabajo arbitral. Sí, claro. Lo que pasa es que... Se marcaste a distancia. Sí, claro. Pero también los árbitros revisan, ¿verdad? Y tienes que darse cuenta si hay algún punto débil y tratar de solucionarlo a tiempo. Pero si no revisaron y había algo débil, entonces ellos mismos se están complicando el trabajo. Sí, porque es así. Para eso existe la inspección antes. Claro. Bueno, vámonos al estadio Verapaz porque aquí también hay algunas acciones. Hay dos. Vamos con esta. Pedro me decía que se lanza el jugador de Cobán. Ah, sí, sí se lanza. Quiero que ustedes, Sandy y Walter, me digan, aquí, sobre Moreira, número cuatro, el jugador ahí lo espera, el de Guastatoya, que los tiene de frente, para mí hay un contacto y lo desplaza. Para mí. No. No, se tira. ¿Cuándo siente? Cuando siente el contacto en la espalda, se tira. Sí, se tira. Oye, si con eso puede empujar a alguien, debería irse a otro deporte, ¿sabes? Sí, cabal. Con tanta fuerza. No. No, hombre, se tira. Para mí se tira. Esa no me decía ni hablar de esa. Hay que poner las cuadras. No, pues si usted cree que sí, lo respetamos, Milton. Bueno, y vamos a... ¿Vola ponés porque crees que es penal? Lo que pasa es que llama la atención cómo el jugador de Guastatoya se detiene para esperar al futbolista. Yo pensé que llamaba la atención Mira, se tira un clavado ahí. Qué bueno que no se golpeó después de ese clavado. Bueno, y la siguiente y con esto cerramos las polémicas. ¿Era para marcar o no penalti esto? ¿Una mano en el área de Guastatoya? Ya decía Pedro el análisis distinto que se hace con este tipo de manos, ¿verdad? Sí, Salvi, si le está dando la espalda a la jugada inicialmente, mire, se voltea y el balón rebota en su mano. No hay ninguna intención. Ninguna intención. Ve, cuando empieza la jugada y le supera el balón, le está dando la espalda al rebote del balón. Luego, cuando se da vuelta es cuando se encuentra el balón con su mano. Sí, no hay ninguna intención. Ninguna. Bueno, y así cerramos las polémicas y bueno, hay una más, a ver, ¿dónde estuvo Mario? Mario Escobar toca en el chavo de Malacateco, ¿no? Sí, yo creo. Sí, ahí estuvo. Ahí hay una que se le puede cargar a Mario. Ah. Una, que era para marcar para mí falta en el área, sería esa, nada más, la que faltaría ahí. Bueno, y lo destacado de esta jornada, hemos conversado en producción con los compañeros y lo destacado